Creo que tienen todo por hacer, yo creo que el ejercicio de educación es un trabajo en equipo, el estado no puede solo pero el sector privado tampoco puede solo, hay que unir agendas, hay que unir propósitos, hay que establecer conversaciones comunes donde realmente los resultados que se pongan sobre la mesa, unan estas conversaciones para que los recursos que tiene el sector privado, los recursos que tiene el sector público, las voluntades se unan y empiecen a generar resultados que nos lleven a algo que para mí es importante y es pensar en el presente pero siempre pensando en el futuro, la única manera de cerrar brechas es interviniendo en lo que estás ahora y devolviéndose años para entender los que vienen atrás en la cadena cuáles van a ser las oportunidades que van a tener en el sistema educativo. La educación primero que todo es una responsabilidad de todas las personas y de todos los sectores de la sociedad porque la educación es lo que verdaderamente puede transformar una sociedad para cerrar brechas, para que haya crecimiento económico, para que haya más bienestar en general, entonces el papel de las empresas, el papel de las fundaciones en la educación es fundamental, pero también es el papel de los padres de familia como responsables de la educación de sus hijos, de los docentes, de los rectores de las instituciones educativas, en fin, todas las personas, los medios de comunicación, todos deberíamos tener como prioridad número uno, pensando en la sostenibilidad y en el desarrollo del país, la educación. Yo pienso que la educación es fundamental, a través de la educación se pueden dar todos los procesos de transformación del país, se fortalece la democracia, se desarrolla un estado mucho más pacíficos, se fortalecen los procesos de inclusión, mejora la competitividad, definitivamente la educación es la puerta de entrada al desarrollo, en todas sus dimensiones, y yo pienso que las fundaciones sociales encuentran en ese elemento precisamente un punto esencial de trabajo, porque si se está pensando en reducir la pobreza, la educación es clave, si se está pensando en trabajar en mejorar el proceso de emprendimiento, la educación es clave, es decir, no hay un solo aspecto de la vida, no hay un solo aspecto de la productividad, no hay un solo aspecto ecológico donde la educación esté presente, me parece que es fundamental para nosotros, en la institución en la que yo trabajo, es el elemento clave en el que concentramos todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo. Las fundaciones y las empresas que trabajamos en educación, o las que quisieran hacerlo, creo que deberíamos hacerlo desde dos perspectivas, lo primero, debemos ser aliados del Estado y aliados de la institución escolar, eso implica pues no entrar a proponer nuevas políticas o nuevos procesos sin articularse con las políticas del Estado y sobre todo llegar al colegio con una actitud de iguales, no llegar con una actitud de como de impositiva, yo vengo y sé que le hace falta a usted, sino de mucho diálogo con los rectores, porque los colegios tienen muchos aliados externos con muchas iniciativas y a los rectores les cuesta, con razón, articular una cantidad de iniciativas externas que hay. Y una segunda manera en que creo que lo debe hacer y desde ProAntioquia y desde Empresarios por la Educación se hace es articulándonos entre nosotros, hay muchas iniciativas, de hecho hay estudios que demuestran que las fundaciones nos falta mucho trabajo de pares. Bueno, en educación es clave y es súper importante la ruralidad, llegamos a instituciones educativas muy alejadas del país donde no tenemos presencia del Estado y donde la empresa privada, las fundaciones pueden aportar muchísimo para que todos los niños tengan derecho a la educación, puedan tener educación de calidad, entonces el acceso a la educación y la calidad son factores claves para que podamos desarrollar un nivel educativo superior en el país porque tenemos con que los niños puedan desarrollarse de igual manera en los diferentes contextos. Hay como, yo diría que dos roles que tenemos como sociedad o tal vez muchos, pero voy a enfocarme en dos de ellos, lo primero en seguir colaborando con las iniciativas que desde el sector privado se vienen dando a través de Empresarios por la Educación, pero también un sinnúmero de iniciativas, hoy nos decían que se recogen cerca de 100 mil millones de pesos en recursos por parte de los miembros de Empresarios por la Educación a impactar el sector educativo a nivel nacional, estas cifras nos alegran pero siguen siendo muy pequeñas para el impacto que todavía hay que generar para mejorar la educación en Colombia. Lo otro tiene que ver con la pertinencia, el sector empresarial tiene que ayudar muchísimo a identificar cuáles son esos nuevos aprendizajes con los que tienen que salir los jóvenes para que puedan tener una buena inserción en el mercado laboral. Nosotros tenemos un doble papel, el primer papel más importante es velar porque la educación oficial cumpla lo que está prometiendo, eso es muy importante que estemos ahí mirando que efectivamente la escuela sea el lugar para el que todos quieren estar. Y lo segundo es con recursos, nosotros aportamos recursos, complementamos los recursos oficiales, pero sobre todo traemos de pronto programas que las Secretarías de Educación pueden implementar y les colaboramos para que lo hagan con unos recursos o unos materiales que sean dignos para eso que está sucediendo en la escuela. A las empresas nos interesa mucho que la educación se transforme y progrese porque el tejido empresarial se construye a través de personas que proponen ideas y se construye a través de personas que construyen ideas. Y la mejor manera de construir tejido empresarial, de construir competitividad, tecnología, avances en los próximos 20 años es fortaleciendo nuestra educación desde ahorita. Y el papel que pueden desempeñar las empresas, yo hablo como industrial porque esa es mi vocación, es dar esa mirada organizacional, estructural, industrial, de competitividad en los mismos colegios.